¡Eso! Estamos de vuelta con mucho más de Knews Banda Max. Aquí tenemos a Mike Miramontes con nosotros. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Muchas gracias. Ya muy comodito. Bienvenido. Muchas gracias, contento, nervioso, la verdad, porque ya teníamos mucho tiempo que no estábamos en entrevistas. La verdad que yo me siento a gusto, me siento en casa. Banda Max siempre nos ha abierto y me ha abierto la puerta. Y me siento muy contento y estoy a lo que ustedes digan y manden. ¡Ay! Es todo. Aguas, compadre, porque luego Mariclera abusa. No le abran la puerta porque va a abusar. A mí me dieron puerta abierta ya. No, 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 no. Ya dirás tú. Oye, compadre, yo te quiero preguntar. Mariclera, tú eres compositor, muchas agrupaciones famosas te han grabado temas. ¿Qué tan difícil fue para ti escoger este tema con el que estás arrancando? Este sencillo, o sea, pues que has de tener mucho. Es muy fácil entregarle a alguien algo, pero para uno, ¿cómo fue, compadre? Mira, la mayoría de mis canciones sí llevan una planificación de algo de tiempo, ¿no? Esta canción surgió en menos de dos horas. Me habló un gran amigo y me dice, Mike, acaba de fallecer uno de mis grandes amigos y me gustaría que me ayudaras, pero me lo decía de una manera en la cual yo también me quebraba y me saqué mucho de onda y me dijo, él era así, él era así, dejó a sus hijos, tal, 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 tal. Ayúdame, por favor, ayúdame. En cuanto colgué el teléfono, en ese momento me puse a escribir, me puse a escribir, me puse a escribir, me dejé guía y me empecé a empapar de no solamente de esa persona, sino de todas las personas que ya no están con nosotros. Me imaginé a mis papás, me imaginé a unos tíos, me imaginé a los tíos de unos amigos, me empecé a imaginar lo que ustedes vieron en el video, lo que ustedes vieron en el video fue lo que me empecé a imaginar para empezar a crear esta canción, que la verdad creo que sí llegamos al cometido que era vibrar, hacer vibrar los corazones de la gente y la verdad es que me siento muy contento porque gracias a esa canción estamos aquí, estamos en esta entrevista aquí con ustedes y me siento muy feliz, me siento muy feliz porque la música que yo hago, lo hago con todo el corazón, no hago música para que los demás músicos digan, ay, que vamos a competir, no, no, no señor, mi música es mía, pero es compartida para toda la gente en general y esta canción desde chicos, medianos, grandes, adultos, la gente que tiene el corazón más duro se ha doblado con esta canción y es el cometido que quería, era el cometido, era hacer vibrar, hacer sentir a la gente que somos humanos y que somos débiles en esta situación y tratar de combinarla con esta canción. Y permíteme felicitarte de todo corazón porque justamente le comentaba Chito, pues o él me echó como que esa mirada cómplice porque yo acabo de pasar por una situación similar a la persona que te inspiró para hacer esta canción y yo quiero agradecerte porque ciertamente nos vemos reflejados en la alegría de esta canción, en lo bonito que dice, en cómo debemos recordar a las personas que ya no están con nosotros.